Música Siempre lo hacemos perfecto Pásame like el insecto Los trucos ya me lo acepto Nunca lo escondo lo acepto Tengo la imagen perfecto Hacelo contigo en insecto Sé como un video en insecto Pásame like el insecto No me enseñaron tu family love Todo lo que hago es como un animal Doscientos puertos hecha kiddie world No me enseñaron tu family love Todo lo que hago es como un animal Tome lo que tome no me sube el ánimo Si no me acuerdo ponme un posi Soy Tokyo Animal Crossing Papi o trepi lo pongo papi Voy mo domicil Party con Tony a doscientos Ferrari Tú estás en el chasis Tengo las nueve con las siete Tendo preparado pa ti Te mando por Sony pa'l pa' que no impliquen Los placas tus pluses de plastileno I'm robin' my G.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I. Están hablando de mí Pa'lomo que no saben na' de mí Estoy bebiendo lean Pa' olvidarme de ti Pro medicine Slipping what lean Yo Eh Recuerdo estaba llorando Nadie creía a mí Puede ser Perra no eres pa' mí No tengo tiempo pa' ti Tú eres una jovenada Conocida por par de mamadas Mi cicatrices no tan sanada Toma tu mierda no vale nada Quiero saber qué hago Eh Me mintieron de mí Eh Vivo otro trago Tú me dices no sé qué hago Ya no sé qué hacer sin ti Eh Tengo que vivir Eh Me voy a morir Eh Con Pedrito en el club Bitch I kill fuck Yeah Con Pedrito en el club me da igual to' Bitch I kill fuck Yeah Con Pedrito en el club me da igual to' Seguida se va perfecto Pásame la clase To' Los trucos ya me los seto' Nunca lo acongo en los seto' Tengo la magia perfecto' Hacerla contigo es insecto' Soy como un vidrio insecto' Pásame la te la meto' O-o-o-o-o Rude Rude Will you be What you say What you think Gracias por ver el video